Bienvenidos a un nuevo video de la Desfútbol Llegó el momento Nuestra predicción de la Copa Oro 2023, y si, alto, yo sé Que más vas a decir, pero por qué no lo sacaste De que empezar el torneo, ahora es más fácil Perdón, se me fue el tiempo Tenido muchas cosas que hacer Hemos ido ahí avanzando entre videos, selección La selección está muy movida y se me pasó Entre que se me olvidó y estaba muy ocupado Lo traigo hasta hoy Y van a decir, es muy fácil porque hay partidos Que se definieron, la jornada 1 de la Fase grupo ya se disputó, pero igual Aquí venimos a jugar, no, para mí Va a ser muy fácil, como este perdió lo vamos a sacar No, aquí venimos a arriesgarnos, a dar Nuestros pronósticos, que la verdad están Similares a lo que yo esperaba Antes de que iniciara el torneo, así que Vamos a ver qué tal, también quiero que tú me Dejes en los comentarios quién crees que será el equipo De excepción, quién va a ser la gran sorpresa Y quién va a ser El campeón, vamos a ver qué tal Y vamos a ir pasando poco a poco Vamos a empezar repasando el grupo A, donde está Estados Unidos, Jamaica, Trinidad Y Tobago, y San Cristóbal y Nieves Un grupo que la verdad, todos decían Jamaica y Estados Unidos Buen equipo, bien jugado Un grupo que no sé qué, ya avanzaron La ronda, actualmente Trinidad y Tobago Es líder, porque le ganó a San Cristóbal Y Nieves, mientras que Estados Unidos y Jamaica Se pelearon ahí bastante, pero Nadie se llegó al triunfo, para mí, desde mi punto De vista, el superlíder en este grupo Va a ser Estados Unidos, seguido de Trinidad y Tobago, Jamaica y San Cristóbal y Nieves van a quedar eliminados Según esta predicción, ¿saben por qué? Porque yo siento que Trinidad y Tobago Siempre termina dando la cara y la sorpresa Y Jamaica, que llega con muchos bombos Con la mejor selección en sus últimos años Siento que van a pechar El juego clave va a ser Trinidad y Tobago, Jamaica Ahí es donde se va a definir quién va a avanzar Pero para mí, yo le voy a dar una lanza a su favor Al cuadro trinitense Y obviamente, aunque Estados Unidos no es líder Desde la primera fase Yo le doy mi 100% de posibilidades A que van a terminar ganando el grupo No hay chance, no chance, diría los estadounidenses Avancemos rápido ya al grupo B Porque nos queda mucho tramo por delante Y tenemos un grupo compuesto por México Honduras, Haití y Catar La verdad es que este grupo es bastante caótico Que hace Catar ahí, gracias por darnos El mejor mundial de la vida No, gracias por tener un mundial También bastante interesante Pero no te va a servir, no te va a ser suficiente Porque para mí, desde este punto de vista Los que van a pasar a la siguiente ronda Son México y Haití El equipo de excepción de todo el torneo Por expectativas y por lo que está sucediendo Lo que se esperaba Es Honduras Para mí, Honduras va a ser un torneo fatal Pésimo Y que al final va a terminar derivando En la destitución de Diego Vázquez Ya hay problemas con el entrenador De la H Que en su momento sonó para venir a los rojos Del municipal Que había firmado con ellos Pero los dejó vendidos Bueno, no había firmado Ya lo habían anunciado Habían llegado al acuerdo Pero los dejó vestidos y alborotados Como irían por ahí Para ser el head coach El entrenador De la selección de Honduras No sé por qué dije head coach Se me va la onda Qatar Va a estar encima de la H Porque yo creo que le van a terminar ganando Pero no les va a dar Para avanzar de ronda Y México Es el gran favorito A llevarse este torneo Van con el mejor plantel De todos los que están En esta competición Y Haití Cuidado Porque siempre da la cara Pasemos al grupo C Donde tenemos a Costa Rica Ay, Costa Rica Panamá El Salvador Y Martinica Disclaimer un poquito acá Martinica Le puse la bandera de Francia Porque así es como lo está manejando La CONCACAF Y al final Colonia francesa Ya sabemos cómo se manejan Todo por ahí No es que vayan a utilizar A Mbappé A Giroud Y toda la banda No, no, no Pero son colonia francesa En este grupo Yo desde el inicio Veía como gran favorito a Panamá Me gusta cómo está jugando Panamá Y lo demostró en la primera fecha Ganando la Costa Rica Dos por uno El Salvador Junto a Honduras Creo que va a ser una gran decepción Y a pesar de que Martinica Ganó su primer partido Diría no Le va a dar a Martinica No, 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 no Martinica no va a pasar señores Hay que ser honestos Panamá Será líder Y Costa Rica segundo Lo van a ver Se lo dice su amigo de confianza Diego La de fútbol Martinica sí ganó su primer partido Pero es que no coincido La idea de que Costa Rica Quede fuera en fase de grupos Está mal Hasta Guatemala Nosotros le ganamos Pero que nosotros también Ya vamos padreando gente Pero no No va a ser suficiente Para decir que Costa Rica Se queda afuera Eso sí Panamá va a ser súper líder Ya no los tres partidos Ahí van a ver Ahí van a ver Pasemos al grupo De este sí lo bueno Este sí lo bueno Aquí está mi guate Allá está la bandera de mi guate Mira Vamos a hablar Hay que ser siempre congruentes Muchos dicen Hay que ser objetivos Señores En el periodismo En todo este tipo de información En la objetividad No existe Eso es mentira Hay que ser Congruentes Hay que tener sentido En lo que se dice Más allá de ser objetivos Porque todos nos mueven los sentimientos No Hay que tener una idea Para que los pensamientos Puedan ser aceptados Por la demás gente Porque Puedes decir Este no es objetivo Y empiezas a decir Un montón de tontadas No, no, no No es ser objetivo Lo que pasa es que le gana el corazón Y así no hay que hacer Hay que dar la información Como es Y la verdad En este grupo de Canadá Guatemala Cuba Y Guadalupe Me va a ganar un poquito el corazón Pero con sentido también Para mí Guatemala Va a ser el líder del grupo ¿Y por qué? Porque lo veo bastante unido Y aunque no metamos goles Con uno a cero No va a ir bastante suficiente Y además de que Canadá No llevaba su mejor selección Y yo siempre confío En la azul y blanco Que pase más allá Hasta la final No lo sé Pero por lo menos En esta fase de grupos Yo sí lo veo Y creo que va a quedar De esta manera Guatemala como líder Canadá segundo lugar Guadalupe en el tercero Y Cuba en el último puesto Guatemala hay que decir Que está a un triunfo De avanzar a la siguiente fase Así que Ojo Cuidado con lo que va a ser La selección guatemalteca Ante Canadá Veremos qué tal le va Yo sé que El cuadro de la hoja de maple Está tocado Porque empataron con Guadalupe En el primer partido Pero No tendrán una tarea fácil Ante Mendes Line Y compañía Con esto Avanzamos ya A los cuartos de final Y quedarían compuestos De esta manera Panamá se enfrentaría Haití México A Costa Rica Guatemala Trinidad y Tobago Estados Unidos Ante Canadá Nos quedaron Unas llaves Bastante interesantes Quien dice que La CACAF No hay nivel Miren esto Por favor Los de México Quieren jugar siempre Contra las selecciones De Sudamérica Y todo eso Pero si fuera así ¿Por qué Bolivia No es la mejor del mundo Si ha estado siempre Con Sudamérica? Hay que tener cuidado Hay que competir con los nuestros Miren Estados Unidos Como crece Canadá como crece Y es compitiendo En nuestra área Hombre Hay que tener los pies Sobre la tierra Vamos a ver ¿Cómo quedan los cuartos de final? Primer partido Canadá Perdón Panamá Ante Haití Haití yo sé que va a dar Pelea y todo lo que quieran Pero para mí Quien va a terminar clasificando La selección de Panamá Señores Panamá Cuidado Es uno de los que va a ser Caballos Negros Junto a los Caballos Negros Otra selección que voy a mencionar Más adelante Pero todavía no México ante Costa Rica Costa Rica Yo sé que hiciste un gran esfuerzo Por llegar hasta acá Pero lo siento mi pana Lo va a pasar La selección de México Y a veces no te termina goleando Mucho cuidado Con el cuadrótico Que al final Puede terminar sacando casta Pero no me lo creo Guatemala Ante su némesis histórico Trinidad y Tobago El país que nos dejó Sin mundial en 2006 Bueno sin repechaje En 2006 Se va a ver las caras Y creo que en esta ocasión A pesar que en una amistad Reciente Terminamos perdiendo 1 a 0 Guatemala Avanza de ronda Imagínate No sé No me había dado cuenta de esto Pero Están avanzando Todas las selecciones Que quedaron primero de grupo Hasta este momento Según mi predicción Además de esto ¿Será la excepción Estados Unidos? No será la excepción Estados Unidos Va a eliminar A la selección De Canadá Y de esta manera Tendríamos ya Las semifinales armadas Con las semifinales Tenemos dos norteamericanos Ante dos centroamericanos Por favor Centroamericanos Saque la casta Por el país Por el país Dice Por la región Por la sección Por la sección Por todo Por la ONCAF Y qué va a pasar Panamá Ante Estados Unidos Partidazo señores Y México Ante Guatemala Guatemala Llegando Hacia la semifinales Es una locura Podemos ser Podemos ser Así que cuidado Con de cara al mundial En las eliminatorias Panamá Estados Unidos Señores Este partido Para mí será sorpresa ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos Sea el gran favorito Yo Voy a dar como finalista A la selección De Panamá Sí A la selección panameña La voy a dar como Favorita A avanzar No, favorita no Como Bueno Favorita para mí Sí, para avanzar Porque va a terminar Dando la gran sorpresa Ahí lo van a ver Se los dije yo primero Exclusiva mundial Y luego México Ante Guatemala Como les decía antes A veces te gana el corazón La objetividad No existe Pero en esta ocasión Hay que ser congruentes Con lo que uno piensa Y tener sentido En lo que se dice Para que la gente No pierda la credibilidad Que uno tiene Y por eso Aunque por mucho Yo lo quiera Y ojalá sucediera Que Guatemala Clasifique a la final No creo Aquí nos quedamos Y de nuevo El tri Avanza A la gran final Y busca Tener ese título Que la mayoría de ocasiones A lo largo de la historia Le ha pertenecido Imagínense Hasta donde llegamos Ojalá me caiga todo Y me cambie la situación Que yo sea mufa Pero creo Que va a ser muy difícil Que Guatemala Este en la gran final Con esto Nos queda Un panorama Interesantísimo Panamá Ante México Señores No sé si ustedes Esperaban Esta gran final No sé cómo Cómo lo preveían Cómo han ido armando Si lo van haciendo Junto conmigo A la hora De hacer las llaves Pero Creo que habrá sorpresa En la Copa Oro Y como les decía En mi indumentaria Hay sorpresas Señoras y señores Para mí Panamá Se va A proclamar Campeón De la Copa Oro 2023 Dando así Un paso A la historia Haciéndose grande De la selección De Panamá Que entre sus nombres También tiene un jugador De Liga Nacional Como es Azaría Londoño Y desde ese punto de vista Tenemos armada Así la gran llave No sé qué les parece Esta predicción Me voy a dejar así Para apoyar A los hermanos centroamericanos Entre nosotros Nos apoyamos bastante Cuidado con Panamá Que es una selección Que seguramente Va a estar en el Mundial 2026 Porque está haciendo Muy bien las cosas Espero que les haya gustado Me iba a estornudar Se me fue el estornudo Qué espectáculo Estamos dando Espero que te haya gustado El video Si no olvides Dale like Suscribirte Y activar la campita Para estar bien informado De cuando subimos el video Qué te pareció esta predicción No me había dado cuenta Que estaba toda torcida La pantalla Señores No me lo había dado cuenta Porque no me lo dicen Hombre Y nada más Nos vemos Hasta la próxima Veremos cómo le va A nuestros compañeros Centroamericanos Y en el resto De los participantes En la Copa Oro Y ya Hasta aquí el video Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Pescado